Hola, soy Pedro, y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias. No sé qué les pasa a Tik Tok con nosotros, pero no es solo a mí, sino a la gente que participa, a la gente que apoya, a la gente que apoya, les banea los comentarios, los saca. Yo no sé si es Tik Tok o la maldita agencia con la que me metí en algún momento y de la cual no puedo salir, García, ¿cómo estás, Karol? A ver, todos los que se van uniendo, todos los que se van uniendo, vamos dándole tap tap, compartiendo, a ver si podemos romper con esta vela o no sé cómo mierda llamarle a lo que nos está imponiendo Tik Tok, a la salida más que a tu vida, todo bien Karol, lo que más quiero es reírme más, está renegando desde hace un par de semanas Tik Tok, y cada alma de diamante. Suscríbete a la sala de situación del rock argentino, situación de rock, fútbol y sala de ensayo.